Si tienes esa dicha tan inmensa De verte con la autora de tus días Adórala, compréndela y piensa Que de no ser por ella, no existirías Escucha sus consejos, son sagrados Debes de conservarlos en tu mente Y que nunca se vean empañados sus ojos por tu culpa Sé obediente Que su trémula mano te bendiga Si sabes respetar su gran cariño Pues ni el sueño sintió ni la fatiga Mirándote dormir cuando eras niño Ella sufrió en silencio la pobreza Con gran resignación Tendió sus brazos Tornóse en alegría su tristeza Y vio con emoción Tus primeros pasos Amada madrecita Donde quiera Que usted me vea Y me escuche Quiero desearle Quiero desearle Un muy Bendecido Y feliz Día De las madres Que Dios me la bendiga Hoy Y siempre En esta oportunidad Quiero entonarle Un canto a usted Y dice Y dice De esta manera Tus penas se lleva el viento Gilguero no llores más Volando se fue tu cría Ya nunca jamás volverá Así le cantaba unido El niño que lo encontró Pensaba en su madre buena Y en una copla su amor Juro Quiero morir a tu lado Te lo juro Madre mía Quiero estar siempre contigo En tu llanto Y tu alegría Era la copla promesa De un quilguero Que cruzó Daba sus trinos al viento Y en el viento Se perdió Daba sus trinos al viento Y en el viento Se perdió Llorando la madre espera El hijo creció Y se fue Volando por otras tierras Ya nunca jamás volverá Gilguero al pasar el tiempo Gilguero por alta mar Pensaba en aquella madre Volvió a la casa Y volvió a cantar Quiero morir a tu lado Yo te lo juro Te lo juro Madre mía Quiero estar siempre contigo En tu llanto Y tu alegría Era la copla promesa De un quilguero Que cruzó Daba sus trinos al viento Y en el viento Se perdió Daba sus trinos al viento Y en el viento Se perdió Bendiciones A todas las madrecitas A todas las madrecitas Bendiciones 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 Gracias por ver el video